Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web www.radionatividad.com pueden sintonizarnos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números a través de los cuales pueden contactarnos 0276-343-1662 y 0424-704-1430. Este programa lo realizamos Isaura Sedeño, Iraima García y el padre Fray Jonathan Pedrosa, y quien les habla Fernando Colmenares, certificado de locución 52.764 de la Universidad Central de Venezuela. A cargo de los controles y la música, nuestra amiga Mariana, a quien agradecemos su trabajo. Me acompaña en el programa de hoy mi querida esposa María Cristina. Buenas tardes Mariana, buenas tardes María Cristina. Buenas tardes querida audiencia. Y muy buenas tardes a todos. El tema de hoy, Jesús nos salva. El mal en el mundo A veces los poetas nos hablan de un mundo feliz. Lo añoran cuando describen la dichosa edad de oro que habría vivido el mundo en el pasado o lo prometen para el futuro cuando sueñan un mundo utópico sin pobres ni dolor. Eso mismo dicen los políticos. Discutir con demagogos es perfectamente inútil. Por eso es mejor enfrentarse a la realidad. Basta ver las noticias para enterarse cómo en medio del trigo brota la cizaña y cómo por todos los rincones del paisaje aparece desolador el mal. Afecta al cuerpo y al espíritu, asalta al individuo y a la sociedad, ataca todos los campos, lo moral y lo físico, lo económico y lo religioso. Es una epidemia mortal que parece abatirse sobre todos los hombres. A veces son las fuerzas desencadenadas de una naturaleza en evolución. Terremotos, derrumbes, avalanchas, inundaciones, erupciones volcánicas, huracanes, tempestades, incendios, enfermedades, muertes. El hombre es débil. Basta una gota de veneno o un choque eléctrico para acabar con su existencia. Hay otros males en que está implicada la mala voluntad de los hombres. Guerras que estallan sin cesar, conflictos raciales, lucha de clases, sistemas corrompidos, desigual distribución de la riqueza con su secuela de males, hambre, ignorancia, explotación del hombre por el hombre, torturas, prostitución, trata de blancas, embriaguez, droga, narcotráfico, violencia de todas clases, secuestros, asesinatos, robos, hogares despedazados, etc. Males que destrozan a la sociedad y al individuo y que revisten caracteres nunca vistos como los que nos ha tocado contemplar en los últimos tiempos. Vamos a una pausa musical. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Las causas del mal Siempre en el mal hay como un misterio. Por eso, enumerar y profundizar sus causas es intento nunca terminado. Hay, sin embargo, algunas raíces principales y evidentes. Muchos males físicos son resultado de un mundo en evolución, que los hombres estamos invitados a superar. Hacerlo es colaborar con la obra creadora de Dios. Cada dificultad que el universo en evolución plantea al hombre es un latigazo que estimula nuestra inteligencia en la búsqueda de soluciones. Los adelantos de la ciencia, los inventos de la ingeniería, los hallazgos de la medicina, son las respuestas del hombre. Cada represa que se construye, cada vacuna que se descubre, cada pararrayos que se tiende en una etapa de la guerra sin cuartel entre el hombre y el mal. En esa lucha constante, el hombre ha ido afinando sus armas, aumentando su poder. Ahora tiene posibilidades que antes hubieran parecido un sueño. La ciencia y la tecnología amplían el poder del hombre. Sin embargo, el universo inmenso sigue retando al hombre y en ocasiones trata de aplastarlo. El pecado causa del mal El pueblo de Israel hizo un descubrimiento doloroso y lento de lo que era el mal en el mundo. Al comprobar la existencia del mal y no poder atribuírselo a Dios de cuyas manos solo sale el bien, descubrió el pecado. El hombre se había revelado contra Dios y al hacerlo no solo había dañado sus relaciones con el Creador, sino también con los demás hombres y hasta con el universo. Adán luego de su falla termina acusando a Eva, su esposa. La consecuencia de su acción se manifiesta en que la tierra queda maldita por ello y produce espinas y abrojos. Caín no hizo el bien, sino que permitió que el pecado acechara a su puerta como una fiera. Se alejó de Dios y terminó conspirando contra su hermano Abel y rompió también la relación con la tierra que cultivaba y ahora empapada en sangre inocente clamaba en su contra. pecaron pecaron los hombres en tiempos de Noé y el agua embravida invadió la tierra. Se no engullecieron más tarde en Babel y acabaron sin poder entenderse entre sí. La historia de los hombres es la historia de sus luchas y caídas, la historia de su lejanía de Dios. A pesar de que el pecado afecta nuestras relaciones con Dios, con los hombres, con los otros mismos y con el universo, nos damos cuenta que el mal es un misterio que no podemos explicar plenamente. Una respuesta clásica es vez castigo de Dios en cuanto malo sucede. Pero los israelitas descubrieron que también a los justos los aflige el dolor. Hot fue un hombre bueno que vio como su carne se podría y su espíritu se amargaba buscando las causas del dolor sin hallarlas plenamente. Por supuesto que el descubrimiento del pecado no es algo exclusivo de la mentalidad bíblica. Es el grito de la conciencia del hombre cuando sus actos se desvían de la rectitud moral. La salvación. Con frecuencia los hombres hablamos de salvación. En el lenguaje de todos los días decimos que nos salvamos cuando escapamos de un peligro en el que estuvimos a la puerta de la muerte y de la que nos salvamos. Un estudiante que ignora la elección pero a quien le preguntan un tema conocido o a quien no alcanzan a interrogar porque sonó la campana de fin de clase cuando menos pensaba. Un empujón a tiempo y el transeúnte se salvó de ser atorpellado por un automóvil. Así hay muchos ejemplos. Salvación es librarse del mal que está a punto de aplastarnos. Los hombres han buscado su salvación por muchos caminos. Así han querido escapar del mal físico usando su mente e iniciativa, las medicinas, los inventos y el diálogo, la organización y las leyes. Es el camino de la ciencia. Sin embargo, ese camino no conduce a encontrar la respuesta definitiva. Es un buscar positivo pero solo a medias responde a la inquietud humana. También es equivocada la senda pseudo-religiosa de la superstición, la adivinación, el espiritismo, el satanismo. Por ella no se alcanza la libertad sino nuevas esclavitudes, no la salud sino una grave dolencia espiritual. Para ayudar al hombre en su búsqueda Dios quiso rebelarse. Primero lo hizo al pueblo de Israel y luego perfeccionó su obra en la persona de Jesús. Cuando todo estaba perdido, cuando los israelitas estaban colocados frente a la muerte, Dios intervenía y los libraba. Eso lo vivió Noé amenazado por el rubio y Zahad a punto de ser inmolado en el monte. Moisés entregaba la corriente del río, el pueblo fatigado en pleno desierto. Daniel en el foso de los leones, tres jóvenes lanzados a las llamas del horno. Pero donde la salvación aparece de modo esplendoroso es en la persona de Jesús. El nombre de Jesús significa Dios salva. Cuando Jesús nació, los pueblos estaban a la expectativa de un Mesías salvador y como tal, acogieron al Hijo de María los testigos de sus primeros días. Así lo anuncia el ángel a María, así lo reciben los pastores y Simeón el anciano, y lo confiesan los samaritanos que oyeron su primera predicación. La vida de Jesús fue un continuo ofrecimiento de salvación, una continua manifestación de su anhelo de librarnos de todo mal. Ese fue el objetivo de su mensaje, el sentido del reino que predicó, la finalidad de su existencia y de su muerte. Los cristianos aceptamos a Jesús no sólo como un personaje importante de la historia, sino como el Hijo de Dios hecho hombre. afirmamos que murió por nosotros y que resucitó y está vivo a la derecha del Padre, no olvidado de nosotros, sino intercediendo como nuestro hermano, nuestro amigo y nuestro Señor. Pero, ¿de qué salva Jesús? La respuesta es absoluta, de todo mal. La salvación que Él aporta cubre lo espiritual y lo corporal, lo individual y lo social, lo inmediato y lo remoto. No como dos alternativas, sino como aspectos de una totalidad. Por eso, no debemos hablar como antes se hacía, sólo de la salvación del alma, sino de la salvación del hombre, cuerpo y alma, ser integral. Vamos a una pausa musical. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Jesús salva del mal moral, El pecado es lejanía de Dios. El hombre pecador tendía los brazos en la noche, tanteando sin dar con el camino y con frecuencia hundiéndose más en la oscuridad de sus culpas hasta que apareció el Salvador para iluminar a los que estaban en tinieblas. No llegó para mostrar el camino, sino para hacerse camino. No vino para indicar dónde estaba la puerta, sino para ser él mismo la puerta, que es la entrada a la casa del Padre. Con su amor perdonó nuestras fallas, las borró, las olvidó. Fue el cordero que quitó el pecado del mundo. No sólo cubrió nuestros pecados, sino que los arrancó de raíz. Nos libró del egoísmo que nos impide amar, nos enseñó a hacernos prójimos y acercarnos a los demás como buenos samaritanos. Nos enseñó a perdonar para ser perdonados, a ser desprendidos, humildes, veraces, castos. Nos invitó Jesús a comprometernos en la lucha contra el pecado que vive en nosotros y en nuestros hermanos y que causa múltiples males en el mundo. Jesús nos salva del mal físico y del psíquico. Jesús nos invita a luchar contra el mal y le da sentido a la lucha que debemos emprender. Como una muestra de lo que será el mundo nuevo donde no habrá llanto ni muerte ni dolor. Él curó enfermedades, calmó congojas y resucitó muertos. En su propio ser, él vivió la victoria más asombrosa sobre la muerte, retornando del sepulcro a la muerte el día de Pascua. Como en Palestina en su tiempo, hoy muchos enfermos atestiguan el poder sanador de Jesucristo. En ocasiones son las angustias del alma las que se fuman por una sanación interior. En otras oportunidades son los males del cuerpo los que se curan por una sanación física. Sin embargo, no todo debe resolverse a base de intervenciones milagrosas. Dios nos dio cerebro para pensar. Los médicos y farmacéuticos investigan las enfermedades y los medicamentos. Su ciencia es un regalo de Dios para los hombres. Lo acertado del diagnóstico y del tratamiento recomendado es una bendición de Dios que puede llegar al enfermo a través de otros hombres. Con frecuencia lo físico depende de lo psíquico. Hay enfermedades corporales que desaparecen cuando se sanan las emociones o sentimientos. Muchas enfermedades físicas se alivian cuando perdonan y se libran de rencores pues estas enfermedades pueden ser psicosomáticas. Igual cosa sucede cuando desaparecen el pecado y la lejanía de Dios. Con razón Jesús perdonaba pecados y luego sanaba como lo hizo con un paralítico o como cuando a una mujer pecadora perdonó primero sus culpas y luego la dejó ir en paz librándola de los juicios de sus acusadores o de la misma muerte. Hoy Jesús sigue sanando y salvando al hombre en su cuerpo en su espíritu y en su alma. La suya es una salvación integral. Cuando hay arrepentimiento de pecados tenemos la sanación del alma que generalmente se obtiene en el sacramento de la reconciliación. Cuando se pide al Señor curación de complejos temores recuerdos tenemos la sanación del espíritu llamada sanación interior. Cuando oramos por la curación corporal para que Dios nos alivie de toda enfermedad o quite el dolor tenemos sanación física. Pero además de esa salud temporal el Señor nos libró del temor a morir. Él fue valiente que no temió enfrentar la muerte aunque hubo de convertirse en un varón de dolores. A quienes creen en Él quiere Jesús librarlos de la pesadumbre de morir de la tristeza de acabarse del absurdo de sumergirse en la nada. Ante la incertidumbre de la muerte que nos está esperando siempre sólo Jesús nos da una respuesta Él resucitó el mismo espíritu que a Él lo resucitó de entre los muertos dará vida a nuestros cuerpos mortales los cristianos creemos en la resurrección de la carne. Nuestra santa fundadora Santa Teresa de Jesús suspiraba por apresurar la partida recordemos algunos de sus versos Cuán triste es Dios mío la vida sin ti ansiosa de verte deseo morir o estos otros versos vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero hay que larga es esta vida que duros estos destierros esta cárcel estos guerros en que el alma está metida solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero vamos a una pausa musical caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios Jesús salvador del mundo los cristianos esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en donde more la justicia esperamos una ciudad nueva donde no haya noche hablar del mundo nuevo y del hombre nuevo no es evadir del presente ni doparnos ante las dificultades de la vida actual sino descubrir la razón de nuestra esperanza es afirmar que Dios tiene preparado para nosotros las moradas de su casa y que un día gozaremos de su gloria en un futuro cierto aunque todavía no conocido por eso los cristianos le gritamos a Jesús Señor ven a salvarnos es la misma tonada que muchos creyentes le han gritado por siglos al salvador la la que gemían los israelitas en Egipto y en Babilonia la que cantaban en sus negros espirituales los esclavos norteamericanos aceptar aceptar a Jesús a tu predicador que hablaba de Jesús alguien a un predicador que hablaba de Jesús alguien le objetó si Jesús salva porque sigue habiendo tanto mal en el mundo y él le respondió también hay jabón y sin embargo todos los días seguimos en el desaseo y la suciedad y no usamos el jabón en Jesús hay que creer hay que aceptarlo como salvador hay que optar por él en el corazón hay que decidirse a seguirlo hay que adherirse a él hay que participar con él en su lucha en su cruz en su muerte creyendo en la salvación que da Jesús nos quedamos no queremos ser triunfalistas sino triunfadores sabemos que el vencido y que muriendo con él con él resucitaremos y con él un día habremos de vencer a pesar de nuestra confesión de Jesús como salvador no queremos decir que en ella el hombre esté como ausente o como invitado de piedra Jesús no nos impone su salvación nos lo ofrece y nos invita a que colaboremos con él pues como suele decirse el que te creó sin ti no te salvará sin ti Jesús es fuente de salvación y nos invita a que seamos colaboradores suyos para que su salud llegue en toda plenitud a nuestro ser a quienes nos rodean y al mundo entero los hombres estamos salvados en la medida en que nos hacemos instrumentos de salvación para nosotros mismos y para los demás por la oración por la palabra por el testimonio y por la acción todos los hombres debemos ser instrumentos vivos a través de los cuales se conozca a Jesús que sigue salvando hoy la salvación en consecuencia no es un mensaje adormecedor ni una conquista ya lograda ni una espera pasiva de un reino futuro sino un proceso permanente de recibir una gracia totalmente gratuita y de luchar por ser colaboradores del único salvador oración jesús hijo de david ten compasión de mí jesús espíritu de dios alimenta mi alma jesús llena mi vida jesús mi hermano hijo de maría mi madre cuando estando clavado en la cruz lo proclamaste antes de morir jesús que mueres en la cruz por mí y por toda la humanidad para perdonar nuestros pecados jesús amigo el compañero inseparable que está aquí a tu lado y te acompaña en el camino de la vida que vive a tu lado al que le puedes hablar y contar tus problemas jesús te sana te perdona te ilumina te hace salir del barro y te convierte si tú quieres en un brillante y es ahí cuando te das cuenta que vive en ti y que está en ti y que eres un milagro de la creación que tienes una vida y un paso por ella y que tu destino en ella puede terminar cualquier día entonces ¿por qué no vives una vida cercana a Dios? ¿por qué no aprovechas si Dios es amor y quieres vernos felices y el camino es hacer tu vida con amor? si cumples el primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas esa es la respuesta tu familia es amor tu trabajo es amor tus amigos un amor todo hecho con amor pero el panorama se nubla y ves la destrucción la guerra la codicia la prostitución en fin lo que llaman ahora la nueva era y una realidad de actuar por lo que vamos a parar quizás a un abismo pero no detente un amigo Jesús que dice hay otro camino sé bueno ven conmigo estoy a tu lado vive tu vida con amor y pasará tu valle de lágrimas y llegarás a mí y estarás conmigo toda la eternidad y qué es ser bueno pues bueno no es bueno para nada como dicen por ahí jajaja es estar del lado bueno de las cosas no sé cuál sea la realidad de tu vida pero Dios si la sabe la tuya la mía y la de todos y si tú quieres puedes salvarte como decía el domingo un sacerdote en sumelía el angelito bueno y el malo están siempre ahí pero eres tú el que en cada instante de tu vida decides de qué lado estás vamos a una pausa musical la trinidad he ahí nuestra morada nuestra casa la casa paterna de donde no debemos salir nunca oración de santa isabel de la trinidad dios mío trinidad que adoro ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti inmóvil y apacible como si mi alma estuviera ya en la eternidad que nada pueda aturbar mi paz ni hacerme salir de ti mi inmutable sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio pacifica mi alma haz de ella tu cielo tu morada amada y el lugar de tu reposo que yo no deje jamás solo en ella sino que yo esté allí enteramente a tu lado totalmente despierta en mi fe en adoración entregada sin reservas a tu acción creadora amén amén los invitamos a la eucaristía dominical en nuestra casa de encuentro y oración seminario san juan de la cruz a las once de la mañana en potrero de las casas pasando palmira vía casa del padre nos puedes también buscar en facebook carmelitas descalzos de venezuela y en instagram arroba ocd venezuela y todos los viernes a las cuatro de la tarde se reúne nuestra comunidad de oración santa isabel de la trinidad nuestro teléfono de contacto 0276 3 5 15 355 12 51 y nos puede seguir en nuestra página en facebook comunidad de oración santa isabel de la trinidad y bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén nos despedimos por la tarde de hoy muchas gracias mariana muchísimas gracias maría cristina buenas tardes querida audiencia muchas gracias a todos los que nos han escuchado en la tarde de hoy y los esperamos el próximo martes a las 4 de la tarde en su programa del carmelo teresiano descalzos al aire muy buenas tardes y